Bueno, a ver, un segundo. Ahí está, ahí me parece que está grabando. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Mori y junto con Sebastián Lemos, que también se ve en pantalla, vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo profesional para la carrera en Fidelidad y Tejista. Bueno, antes de comenzar con lo que es propiamente el trabajo, o la presentación del trabajo en realidad, queremos realizar, o bueno, queremos agradecer tanto a Ricardo Vinson, a Carlos Salman y a todo el jurado de este trabajo por permitirnos realizarlo bajo esta metodología en función de lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo con la pandemia, o en este caso en Argentina con el aislamiento por eso lo realizamos de esta manera, de manera virtual, junto con Sebastián, y logramos de esta manera. Intentaremos que salga todo junto, que no tengamos cortes para que sea lo más prolijo posible, pero bueno, quedamos en función de cómo se comportan las tecnologías a lo largo de la presentación. La presentación, bueno, en primer lugar, ¿de qué trata el trabajo? El título del trabajo, como está en pantalla, es el de Ingeniería e Impacto por la Construcción del Taller Providero Toroso. Construjo el trabajo que nosotros nos paramos en tres pilares fundamentales a la hora de comenzar y realizarlo. El primer pilar en el que nosotros nos paramos fue el de realizar el estudio del sistema eléctrico a las necesidades impuestas por el pliego. El taller Tolosa, lo que es el contrato del taller Tolosa, no es un contrato único que se licitó, sino que es parte de un conjunto de contratos que forman parte justamente de la renovación integral, electrificación y renovación integral del ferro de la red roca. Renovación que implica la renovación absoluta de toda la infraestructura ferroviaria, cuando digo la totalidad hablo desde estaciones, vías, viaductos, el taller Providero Torosa, el tendido de catenarias, subestación, el tendido de cura óptica para comunicaciones, etc. Dentro de eso, son alrededor de 15 pliegos en total, tenemos dos pliegos, dos pliegos más además del taller Tolosa, en donde tienen principal importancia en lo que es nuestro trabajo. Dichos contratos son el de subestación transformadora Quilmes, otro de autotransformación y Telemando, eso es un contrato, y el otro contrato es el de tendido de las líneas de tracción y distribución para el ferrocaril Roca. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Lo que nosotros veíamos es que por un lado teníamos el contrato del taller y por otro lado estos otros dos contratos, y que en las fronteras entre contratos teníamos una duplicación de obras. Entonces lo que buscamos, lo que tratamos de buscar fue integrar esos tres contratos para recoger, para estudiar y buscar mejoras técnicas, económicas y operativas. Dentro, bueno, se estudia también el impacto de lo que es el taller para estas líneas y para esas fuentes que las subestan. Como vemos en pantalla, tenemos la red del ferrocaril Roca, la totalidad de la red metropolitana, siempre hablamos de la red metropolitana, porque el ferrocaril Roca tiene una red que es muchísimo más extensa, que llega hasta el sur del país, hasta la Patagonia, pero siempre hablamos de lo que es la red metropolitana. La red metropolitana, que como vemos en pantalla, tiene distintos colores. Estos colores, principalmente hay dos colores distintos, bien diferenciados, que es el color violeta y el color naranja. En el caso del color violeta, representa la electrificación realizada en la primera etapa de lo que fue la renovación del ferrocaril Roca, primera etapa que data del año 1908, en donde se electrificó los ramales que se ven en pantalla, que incluyen los ramales Constitución Temperley, Temperley de Seiza, Temperley de Alejandro Korn y Temperley Bosque. Como veis, el cursor sí fue siguiendo lo que fui diciendo. Dentro de ese contrato, además de electrificar estos ramales, se construyó la subestación transformadora Temperley, ubicada, bueno, ahí está el cursor, se puede ver bien. Esto fue lo que fue la primera etapa de la electrificación. En lo que es la segunda etapa que comenzó la electrificación, que comenzó en el año 2014, con esta renovación integral que comenté al comienzo de la presentación, se electrificaron los ramales Avellaneda-La Plata, más de las Ate y Bosque. Más de las Ate y Bosque. Dentro de ese contrato, como bien dije, se construyó la subestación transformadora Quilmes, que alimenta el ramal mencionado, y que dentro de ese contrato también se construyeron puestos de seccionamiento y autotransformación. En total son seis puestos que se ubican a lo largo de la traza ferroviaria, y los que lo voy a mencionar a continuación. Avellaneda, que es el puesto más cerca de la Constitución, Don Bosco, Vera Satei, Lucha Elisa y La Plata. Esos son los cinco puestos de seccionamiento y autotransformación. Son seccionamiento porque seccionan y protegen a la línea, y de autotransformación porque estos puestos tienen autotransformadores, que generan el sistema 2x25, con el cual está electrificado el sistema de tracción del ferrocarril. El sistema 2x25 lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero bueno, vayan que esté quedando con eso. Vemos que cerca de La Plata, donde está el cursor, aparece el PSA, lo que se llama puesto de seccionamiento auxiliar Tolosa. Dicho puesto es el que alimenta el taller Tolosa, es decir, alimenta tanto de su línea de tradacción como de su línea de distribución al taller, y es una derivación del troncal, que representa la alimentación de las vías principales. Este puesto está a 300 metros del taller ferroviario Tolosa, y se encuentra a 2 kilómetros de La Plata, a 32 kilómetros de la subestación Quilmes, y a 50 kilómetros de Plaza Constitución. En el mismo sentido, como vemos, hay dos ramales que están en gris, que son ramales que no están electrificados en la autoridad, son ramales Temperle-Aedo, y Bosques-Vigeniza. Y como vemos también en pantalla, hay dos puntos que son frontera entre circuitos, que es Avellaneda, en donde tenemos un puesto de seccionamiento, donde en caso de alguna emergencia en Temperle, alguna contingencia, perdón, en Temperle, se puede cerrar ese circuito y alimentar desde Quilmes, o viceversa, si hay un problema en Quilmes, alimentar desde Temperle hacia el otro ramal, y el otro punto es Bosques, que hoy en día no hay seccionamiento, sino que hay un tramo neutro, que se llama tramo neutro, y no está abierto, básicamente el circuito ahí, eléctricamente está abierto. Bueno, dicho esto, vamos a comentar cómo está alimentada las instalaciones que posee la subestación Quilmes. Como vemos en pantalla, la subestación Quilmes posee en total tres transformadores instalados, dos son de tracción, de relación 132-50 kilovolts, de 30 MVA cada uno, son transformadores monofásicos, y alimentan el ramal desde Quilmes hacia Avellaneda, eso lo alimenta el transformador 1, y el transformador 2 alimenta desde Quilmes hacia la plata más, el circuito Verazate y Bosque. Como vemos en pantalla, Quilmes a Avellaneda, y Quilmes la plata más Verazate y Bosque. Son transformadores monofásicos que tienen en su secundario, tienen conectado el punto medio del bobinado al riel, y esto genera el sistema 2x25 kilovolts. Por otro lado, tenemos el transformador de distribución que alimenta también, igual, en mismo sentido, de Quilmes hacia Avellaneda y de Quilmes hacia la plata más Verazate y Bosque, que es el otro circuito que mostramos anteriormente. Este transformador alimenta lo que se llama la línea de fuerza, que es una línea trifásica de distribución tradicional, 13,2, y una línea bifásica también de 13,2, que es la línea de señales, que se alimentan las distintas señales del pro carril. Por su parte, yendo puntualmente a lo que es la línea de distribución, con esta línea de distribución trifásica, se alimenta lo que es fuerza del taller, el CDMT, el Centro de Mediatención, que ya vamos a ver un poquito más adelante, del taller Ferroviario Tocloza. Esta línea no solo alimenta el taller, no está construida solo para el taller, sino que también alimenta las estaciones que hay entre, bueno, en este caso, hacia el lado de la plata, de Quilmes hacia la plata, ocho en total, más las cuatro entre Grazote y Bosque. Además, la línea alimenta campamento, dependencias ferroviarias en general, como pueden ser campamentos de vía, campamentos de señales, y es backup del sistema de señalamiento. Por otro lado, tenemos la subestación Temperley, que también posee instalados dos transformadores de tracción de relación 132-50 kilovolt, y son de 50 MVA de potencia instalada cada uno. Son transformadores del tipo Scott, ya no son monofásicos, son Scott. Recordemos que se simplificó en los 80, se construyó en los 80, la subestación. Son transformadores del tipo Scott. que obviamente estos transformadores no son un tema constructivo, no tienen el punto medio conectado a riel, sino que son dos fases a 50 kilovolt. Sabemos que el transformador de Scott en su lado primario acomete en tres fases, y del lado secundario tenemos dos fases. Esas dos fases están a 50 kilovolt cada una, y a 90 grados de pasaje una respecto de la otra, la fase M y la fase T. Como no tiene punto medio, está a 50 kilovolt, y el sistema 2x25 se genera conectando aguas abajo del secundario de transformadores Scott en autotransformadores para cada una de las fases. Bueno, se alimentan los ramales vistos anteriormente, se alimentan los que están en color violeta, estos que están acá, ya los mencionamos anteriormente, TEMPERLIC, 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 TEMPERLIC. Y a su vez, los mismos ramales son alimentados en las líneas de distribución y de señales, o líneas de fuerza y de señales, con un transformador de una potencia instalada de 5MDA, de relación 132-13,2 que alimenta los amales dimensionados bueno, dicho dicho esto, Sebastián le va a presentar los talleres ferroviarios que posee el Roca y bueno, la necesidad y se va a meter en lo que ya esto lo va a empezar a explicar bueno, hola, buenas tardes continúo yo con la explicación vamos a hablar ahora de los talleres en principio, uno de los talleres principales más antiguos del área metropolitana del ferrocarril Roca, es el taller de remedio de escalada se encuentra a unos 10 kilómetros de la cabecera que es Plaza Constitución el cual está pensado para trenes diésel y material remolcado para hacer desde alistamientos hasta reparaciones generales de estos trenes el segundo taller que tenemos en la línea es el taller de Lavallol que fue construido en la primera etapa de electrificación de mediados de los 80 para los trenes eléctricos de origen japonés y bueno también desde un alistamiento hasta las reparaciones generales de estos ya por el año 2015 se incorporan a la red del Roca 300 coches eléctricos nuevos de origen chino los cuales en principio son atendidos por estos dos talleres hasta que en un 2017 se termina la construcción del taller de kilómetro 5 cuando se encuentra como dice su nombre a 5 kilómetros de la cabecera que es Plaza Constitución y es el encargado que se usa como un repósito y un alistamiento y alguna reparación parcial de los trenes de origen chino eléctricos liberando así de esta forma el taller de escalada como habíamos mencionado anteriormente que se encargaba hasta que se terminó la construcción pero sí dejando al taller de Lavallol con reparaciones más generales que no se pueden hacer en este taller de kilómetro 5 bueno como vemos en pantalla estos talleres están todos ubicados en la zona de lo que es el ramal Temperley siendo que en la obra del proyecto de mejora integral es una renovación y electrificación del ramal desde Avellaneda La Plata y Berazategui y Bosques se ve la necesidad de acá de incorporar otro taller que en este caso es el que vamos a estudiar que es el taller Tolosa cual se ubica en la localidad de Tolosa en donde previamente anteriormente existía un taller ya para antiguo de trenes a vapor y trenes diésel hoy renovado para atender trenes eléctricos el taller bueno como se había mencionado anteriormente se encuentra unos 50 kilómetros de la cabecera que es Plaza Constitución y se va a encargar principalmente de los trenes eléctricos de origen chino además de que puede atender trenes diésel acá tenemos una imagen aérea del taller el cual consta de 24.000 metros cuadrados de superficie cubierta siendo 18.000 metros cuadrados la nave principal en el fondo de la imagen no se aprecia bien pero se encuentra la estación Tolosa el andén donde el taller está implantado en el cuadro de estación de esta estación bueno un detalle a ver en la imagen es que las primeras cinco puertas de la nave principal tienen el espacio para acometer con las catenarias quiere decir que en estas cinco primeros vías los trenes entran con su propia atracción adentro del taller son vías de alistamiento donde se hace una inspección un alistamiento rápido para salir al día siguiente o en las pocas horas ya los otros no teniendo que ser remolcados los los coches los trenes completos para poder entrar al taller bueno acá tenemos una imagen del layout para explicar un poco más en detalle vemos vías principales del lado este de las vías principales tenemos la playa de estacionamiento que cuenta con tres vías de estacionamiento una vía tercera ya del lado este tenemos una vía quinta una vía de prueba después siguiendo una playa de lavado que consta de dos vías una de lavado manual y una de lavado automático luego se encuentran oficinas y depósitos del taller y luego arranca ya la nave principal de alistamiento como comentamos antes que son las vías electrificadas son cinco vías de alistamiento luego vienen las vías accidentales donde en esta parte es donde el tren entra remolcado y acá se hacen unas tareas de reparación en más que de alistamiento y en este sector se encuentran los talleres de mecánica neumática eléctrica donde se realizan para realizar las reparaciones de estos trenes donde se estacionan acá en accidentales para poder desarmarlos y demás lo que sigue también tenemos la subestación o centro de distribución de media tensión del taller tablero general de baja tensión y anexo a la nave principal tenemos el taller del torno bajo piso luego tenemos estacionamiento y algunas dependencias externas y el ingreso al taller bueno cargas típicas del taller acá enumeramos un poco las cargas típicas que tiene un taller que la diferencia de que le da la particularidad al taller digamos y el estudio de cargas una es la lavadora automática que tiene la capacidad de lavar dos trenes por hora debajo tenemos una imagen del medidor automático de perfil de ruedas que esta medición la que hace es tomar al jefe o al operario del taller es tomar la decisión si enviar o no las ruedas del tren o coche particular hacia la nave del torno donde se va a tornear el torno propiamente dicho el cual tiene una capacidad para rectificar este perfil de ruedas de tres coches por día una aclaración ahí disculpe una aclaración ahí es que el coche tendría que ser el módulo si o sea el coche es un módulo no es una formación entera la formación está obviamente compuesta por en este caso ahora actualmente el Roca tiene trenes de siete módulos la idea es llevarlo a ocho en el corto plazo y a nueve ya serían bastante en cinco años o un poco más adelante disculpame Seba está bien aclaración bueno continúo para entrar los coches o módulos adentro de la nave torno lo que se utiliza es un loco tractor que es el encargado de remolcar el tren hacia el torno propiamente dicho después en la figura central vemos lo que llaman lifting jacks que son para elevar a los coches o módulos y poder hacer el recambio o reparación de piezas bogies frenos para llevarlo a los talleres estos están ubicados en las vías accidentales anteriormente vistas además el taller tiene como cargas típicas puentes grúas de 15 y de 5 toneladas y otra carga importante del taller son en las vías de alistamiento que habíamos comentado anteriormente que están electrificadas y los trenes entran con su tracción una vez que ingresaron y están frenados se hace un seccionamiento de estas catenarias para que el personal de mantenimiento se pueda acercar sin riesgo entonces para probar y hacer un mantenimiento en los servicios auxiliares de los trenes hay unos tomas de potencia importantes en baja tensión bueno y como era como se comentó en el objeto del trabajo uno de los pilares era optimizar el pliego y la ingeniería propuesta en el proyecto inicial del propio taller y haciendo este estudio de las cargas antes mencionadas y de todo el conjunto de las cargas además había oficinas aire acondicionado ventilación compresores y demás hicimos el estudio de cargas completo y nos resultó que era necesaria la instalación de un transformador de 1600 kVA para alimentar todo esto e incluyendo una reserva de un 30% también al ser un servicio público y para garantizar la continuidad del mismo se instala un transformador de igual potencia como reserva quedando así un 100% de reserva disponible para en caso de contingencias comparando este estudio con lo solicitado por el pliego el cual pedía tres transformadores de 12 mVA cada uno operando dos y uno dejando como reserva vemos vemos que hay un ahorro importante en cuanto a construcción de la sala para ese tercer transformador en la compra la provisión del tercer transformador además de reducir la potencia de los dos restantes que se dejan instalados y esto y todo el equipamiento asociado a reducir la potencia instalada además de bueno una mejora en el rendimiento ya que la propuesta que realizamos nosotros es un transformador cargado entre un 80 y un 90% contra dos transformadores que no van a estar demasiado cargados y entonces su rendimiento va a ser menor en comparación con uno solo de 1600 bueno continuando con lo que fue el estudio de cargas y la comparación con el pliego lo solicitado por el pliego del taller vimos que este nos pedía una cometida de emergencia una alimentación de emergencia en baja tensión por el lado de la distribuidora que en este caso al estar en Tolosa es de la localidad de la plata y la distribuidora es de la lo cual estudiando las cargas y lo que podían alimentar con baja tensión son muy pocas cargas de iluminación no llegando a alimentar cargas esenciales para que el taller resulte operativo mínimamente con lo cual en el trabajo lo que hicimos fue proponer el cambio de esta cometida de baja tensión por una cometida en media tensión garantizando así que se pueda operar el taller sea operable no solo iluminarlo y además que una red de media tensión tiene mucho tiene mejor disponibilidad que la de baja tensión otro otro de los puntos que contribuye digamos a justificar el cambio este son los cortes nocturnos programados la línea del ferrocarril roca realiza mantenimientos en la red de distribución de 13,2 y todas las dependencias que esta alimenta en horario nocturno mediante cortes programados y el taller para realizar el alistamiento o el mantenimiento de los módulos o trenes completos para salir al otro día también utiliza el horario nocturno que es cuando no hay servicio entonces ahí encontramos una incompatibilidad para realizar para realizar estos mantenimientos siendo necesario que para poder realizar mantenimientos en la red de 13 y realizar estos cortes necesitamos tener una entrada alternativa y esta sería la de media tensión desde la distribuidora sumado a que la traza de la línea de la red de 13 pasa por el parque provincial Pereira de Itahola el cual al ser un parque provincial tiene escasas tareas de poda y es una zona de la línea de la traza de la línea donde hay una alta tasa de fallas lo cual contribuye a plantear la necesidad y cambiarlo en el proyecto la cometida alternativa en media tensión en lugar de la de baja tensión por otro lado otro de los pilares que teníamos en el objetivo del estudio del trabajo este era la integración con los demás proyectos en especial con los proyectos de subestación puestos y telemando y con el de catenarias como se había mencionado anteriormente en la red del ferrocarril para alimentar el taller se encuentra un puesto de seccionamiento llamado PCA Tolosa cual se encuentra unos 300 metros del taller el cual es el encargado de realizar el seccionamiento y alimentar el centro la subestación o centro de media tensión del taller el cual vimos que esto de que se duplicaban obras en los distintos pliegos con lo cual se podría acometer directamente a este centro de media tensión en el taller eliminando así el puesto de seccionamiento resultando innecesario agregando un punto de falla y bueno a esto quitando este puesto tendríamos una además de de ser una mejora en cuanto operativo es una mejora económica al quitar la construcción civil instalaciones asociadas y llevando integrando lo que es el puesto hacia el centro de distribución de media tensión del taller para esto bueno el puesto también está pensado para seccionar las catenarias de tracción de 25 kilovolts las cuales habría que llevar el equipamiento también al centro de distribución del taller y otro de los servicios que estaba pensado para el puesto son los de fibra óptica y telemando el telemando que se hace desde un centro de control de energía ubicado en la cabecera de plaza constitución llevando estos servicios hacia el taller cosa que si estuviese el puesto no quedarían solo en el puesto no llegando telemando al al equipamiento del taller recordemos que el puesto de seccionamiento y el telemando como bien comentó Sebastián son parte del contrato de subestación es otro contrato ahí es donde entra la parte de integración y donde encontramos que como bien explica Sebastián hay una clara mejora en el sistema en la operación del sistema al eliminar lo que es este puesto de seccionamiento torosa que es parte anteriormente de la subestación y eliminándolo no quiere decir que simplemente suprimirlo sino suprimirlo innecesario y llevarlo necesario como bien dijo las celdas las celdas de tracción y equipamiento asociado al centro de media tensión propiamente del taller y llegando acometiendo con la fibra óptica para tener ya comunicación de todo el centro de media tensión del taller con el centro de control de energía eléctrica ubicado en la constitución y de esta manera poder operarlo y tener medición a distancia de este último del CDMT de los disculpas y después este cable de fibra óptica que es del telemando además tiene algunas fibras disponibles para si se quiere añadir otro servicio hacia el taller otra de las mejoras estas de integrar los proyectos y integrar el puesto en el taller es que lo que es el personal de mantenimiento de la subestación y de los puestos se encuentra haciendo base su campamento base es en la subestación Quilmes con lo cual si necesita realizar alguna tarea de mantenimiento alguna maniobra de equipos a pie de equipo que no sea a través del centro de control o algún ensayo o prueba que quieran hacer debería de trasladarse ir un personal al puesto y personal al taller e ir interactuando por radio o haciendo engorroso la tarea siendo que si se quitara este taller este puesto y se integrara al taller el personal el personal debería recurrir solamente a un punto siendo más facilitando así las tareas de mantenimiento y maniobras bueno realizando hicimos lo que seguimos haciendo fue un análisis económico tanto de la mejora de optimización del pliego propio al taller como de la integración con los demás proyectos recordando un poco que eran la baja en la potencia instalada o sea el cambio de tres transformadores de dos megas por dos de 1600 y la cometida cambiando la cometida baja por una cometida media y la integración esta del puesto dentro del taller Tolosa del centro de distribución de media del taller hicimos el análisis de las economías y de Macías lo cual nos dio una economía de casi un millón y medio de dólares siendo bueno además del ahorro que representa para el Estado como mencionamos en las filminas anteriores es una mejora técnica y operativa bueno otro de los temas que tratamos en el taller como bien lo menciona el título es el impacto que tiene la construcción del taller en este caso analizamos en la red de distribución de 13,2 la cual como habíamos hablado al principio es la alimentación principal desde la subestación Quilmes y una alimentación alternativa de la subestación Temperley siendo que el taller de Tolosa representa para ambas una carga importante en un extremo de la línea por eso estudiamos la caída de tensión en esta tensión bueno la red está constituida por una línea aérea está tendida en forma coplanar con conductores de 185 milímetros cuadrados de sección en aluminio y tiene transiciones en las estaciones subterráneas con cable de 300 milímetros aislados en polietileno reticulado teniendo estos datos y datos de las cargas que alimentan las distintas estaciones y dependencias de ferroviarias realizamos el estudio siendo que la alimentación principal de la subestación Quilmes que se encuentra a unos 32 kilómetros de distancia nos dio una caída de tensión de 3,8% siendo factible esta alimentación principal por otro lado para la alimentación alternativa desde la subestación Temperley como se había mencionado en un principio teníamos los puntos de interfaz con el ramal Quilmes en Avellaneda era uno y en Bosques era el otro que está no está construido en la actualidad entonces hoy la única alternativa es ir hacia Avellaneda y desde Avellaneda ir hacia Tolosa pasando por la subestación Quilmes siendo un total de 60 kilómetros con una caída mayor al 15% con lo cual no es factible esta alimentación por este camino en Bosques hoy la operadora ferroviaria Sofse está realizando la obra para la construcción de este puesto y poder vincular ambos circuitos tanto que alimenta desde Temperley como el de Quilmes con lo que cuando se finalice la obra en el puesto se podrá alimentar desde Temperley el taller de Tolosa a través de saliendo de Temperley hacia Bosques de Bosques hacia Berazategui y desde Berazategui hacia Tolosa un total de unos 50 kilómetros con lo que nos dio una caída de tensión de un 9% muy alta para para la alimentación esta no siendo factible esta y nos queda una tercera opción que estudiamos para alimentar de Temperley y de Tolosa que es a través del ramal Gutiérrez desde Bosques hacia Villa Liza este ramal Gutiérrez que no está electrificado no hay hoy en día un pliego que para que se esté licitando para esta obra pero si hay algunos proyectos que a futuro pueden ser lanzadas las licitaciones hicimos entonces el estudio por esto si se llegara a electrificar este ramal construyendo una línea de distribución en 13,2 kilovol yendo de Temperley hacia Bosques de Bosques hacia Villa Liza y de Villa Liza sigue alimentando el taller Tolosa con una distancia total de 40 kilómetros y una caída de tensión de 4,4% siendo de todas esta la alternativa para poder alimentar Tolosa ayer desde la subestación Temperley considerando que hay que construir se tiene que finalizar la obra que está encarando la operadora y realizar la obra del tendido de distribución de fuerza en el ramal Gutiérrez ahora bueno lo mismo el impacto vamos a analizarlo para el sistema de tracción de 25 kilovol que ahora nos va a comentar Fernando bueno como bien comentó Sebastián él comentó el impacto en 13,2 en la línea de 13,2 en cuanto a caída de tensión y formas de alimentación del posible del taller en cuanto a 25 kilovol lo que nosotros estudiamos fue el este fueron cómo se comportaba inicialmente nosotros desde antemano antes de comenzar con este trabajo sabíamos que la impedancia del sistema bajo el cual está electrificado el ferrocarril que es el sistema 2 por 25 kilovol en corriente alterna se comportaba para cierto tipo de fallas de manera lineal entonces lo que nosotros quisimos estudiar o estudiamos en realidad fue cómo se comportaba la impedancia vista por los relés de protección del ramal principal debido a la construcción del taller torosa que para la para el sistema eléctrico representa una derivación radial del sistema principal y cómo se comportaban las protecciones cómo iban a haber los distintos tipos de fallas y cómo habría que hacer el reajuste en caso de que hubiera que hacerlo en función de esta premisa de que sabíamos que se comportaban de manera lineal pero no sabíamos cómo era esa manera lineal entonces para comenzar con este estudio lo que nosotros hicimos fue empezar desde el cero absoluto que es el estudio de los sistemas de alimentación que tiene el roca ahí como en pantalla tenemos el sistema 1x25 un poquito más adelante vamos a estudiar el sistema 2x25 cómo ven la impedancia los relés que tiene instalados en la línea roca en sus distintos puestos de seleccionamiento y en función de cómo lo ven cómo actuar en consecuencia así que bueno empecemos con el sistema 1x25 que como bien representa el esquema el circuito es un como bien indica el nombre es un circuito monofásico donde se representa la fuente de alimentación que alimenta al tren a través de lo que se llama LC que es la línea de contacto y donde vemos que la fuente aporta la totalidad de la corriente a la carga que es obviamente el tren y esa corriente retorna por riel hacia la fuente en el ferrocarril roca dijimos en todo momento que está electrificado en 2x25 kilovol bueno no es tan así hay algunos sectores del ferrocarril que se va por favor continuar con donde que están electrificados en 1x25 kilovol ¿cuáles son esos dos sectores? bueno las estaciones cabeceras es decir la plata por ejemplo la estación La Plata y la estación Constitución están electrificados en 1x25 kilovol que son en general son los últimos 400 o 500 metros de la traja que están electrificados en este sistema por facilidades por un tema mecánico más que eléctrico las vías auxiliares cuando hablo de vías auxiliares hablo de vías terceras vías cuartas vías de sobrepaso vías de maniobra esas vías que están ubicadas a lo largo de la traja no hay caso también y que están electrificadas por supuesto porque hay vías que también son de maniobra y no están electrificadas pero las que están electrificadas están electrificadas en este sistema 1x25 y por último y no de menor importancia sino de mucha importancia los tallos de ferroviarios es decir Tolosa está electrificado en 1x25 kilovol y la red principal en 2x25 kilovol sistema de 2x25 kilovol que vamos a estudiar ahora una vez más se va por favor el sistema de 2x25 kilovol ya además bueno es un sistema de cástico también en 25 kilovol y aparece obviamente un nuevo hilo tenemos la línea de contacto el riel y lo que se llama LA o línea de alimentación o feeder negativo que también está a 25 kilovol una tensión de 25 kilovol con la particularidad que esos 25 kilovol son en contrafase respecto a los 25 kilovol de la LC es decir entre LC el ángulo entre LC y LA es de 180 grados formando los 50 kilovol entre líneas ¿cómo se concatena? ¿cómo se agrupa? ¿qué equipo es el que conecta estos tres puntos? porque el tren es el mismo que funciona en 1x25 como funciona en 2x25 es decir de alguna forma hay que conectarlo bueno el equipamiento son los autotransformadores los autos que comentamos al principio en los puestos de seccionamiento y autotransformación tenemos autotransformadores que conectan estos tres puntos el punto medio de cada autotransformador está conectado a riel y los otros dos puntos a cada una de las líneas la LC y la LA estos autotransformadores están conectados o instalados mejor dicho cada 10 o 15 kilómetros tanto en el ferrocarril Roca están en esa distancia se cumple ese rango de distancia como lo que es lo que recomienda la bibliografía de este sistema entonces lo que hicimos fue estudiar cómo se comporta cómo es la distribución de corrientes en este sistema lo que vamos a ver ahora a continuación son tres ejemplos tres ejemplos estáticos viendo cuál es la distribución de corrientes en cada uno de esos ejemplos en este primer ejemplo tenemos al coche al coche no perdón a la formación ubicada frente a la subestación de tracción como vemos en este punto la totalidad de la corriente en este caso lo aporta la fuente la subestación aporta la totalidad de corriente que necesita la carga y esa corriente retorna por riel a la fuente en este caso tanto el autotransformador 1 como el autotransformador 2 por eso los nombres AT01-AT02 corresponde a autotransformador y el número no aportan nada ninguna potencia a la carga en el siguiente ejemplo lo que tenemos es el mismo coche que se desplazó físicamente unos 10-15 kilómetros hasta el autotransformador número 1 estudiado estáticamente en este punto lo que encontramos es que ahora la fuente principal de alimentación es decir la subestación deja de aportar la salida de corriente de carga y el que aporta aportando la mitad y el que aporta la otra mitad es el autotransformador número 1 ¿qué pasa acá? como vemos lo que sucede acá es que el retorno de la corriente ya no es más por riel sino que por la línea de alimentación y retorna lo mismo que aporta la fuente la fuente principal que la subestación retornando la mitad de la carga de la corriente de carga pronto en el último ejemplo ya el tren se desplaza otros 10 o 15 kilómetros para ubicarse frente al autotransformador número 2 en este caso lo que encontramos es que el autotransformador número 2 es el que aporta la mitad de la carga la otra mitad de la corriente de carga la aporta la fuente principal su estación de tracción y el autotransformador 1 deja de aportar corriente a la carga continuando con la gráfica general lo que hicimos fue mostrar tres ejemplos para darle un poquito más de que sea un poquito más didáctico pero el comportamiento general es como vemos en pantalla donde tenemos en rojo la corriente de fuente de la aportada por la fuente o subestación en color naranja la carga o sea la corriente que siempre es el 100% de lo que solicita la carga y en color gris y verde las corrientes aportadas por el autotransformador 1 y por el autotransformador 2 en el Fx tenemos los puntos físicos la ubicación que están por unidad y bueno en el Fx el porcentaje de aporte de cada uno de estos equipos o fuentes en vertical en el punto 0, 1 y 2 son los puntos estáticos estudiados recientemente en las filminas anteriores y como vemos por ejemplo vamos a poner otro punto el punto 1,5 o sea me lo marcás con el con el cursor por favor el punto 1,5 donde la corriente de la fuente aporta la mitad de la carga y la otra mitad de carga lo aporta el autotransformador 1 más el autotransformador 2 aportando el punto 1,5 que es el punto equidistante entre los dos autotransformadores aportan la misma cantidad cada uno es decir aportando un cuarto cada uno un cuarto de la corriente del 25% cada uno ¿a qué se debe esto? o sea ¿cuál fue nuestra forma de pensarlo? esto se debe a que la impedancia a los dos puntos es exactamente la misma cuando tenemos menor impedancia hacia uno de los autotransformadores ese autotransformador aporta más a costa del otro autotransformador y cuando en viceversa pasa lo contrario entonces ¿qué fue lo que hicimos? viendo que las corrientes o sea depende de dónde esté ubicado el tren va a ser lo que apuntará a uno de los autotransformadores lo que hicimos primero es ver cómo es la continuidad de una a ver ahí está y lo que encontramos en el circuito unifilar del Roca es el que vemos en pantalla tenemos los dos autotransformadores un alimento se vellonera el otro se la plata desde kilmen tenemos los distintos puestos de seccionamiento la sategui y la plata Tolosa recordemos que también es un seccionamiento pero es una derivación de la red principal y como vemos tenemos relés de impedancia en cada uno de estos puestos lo que nosotros hicimos fue bueno vamos a estudiar cómo se comporta la cómo ven la protección la impedancia cada una de las protecciones de la red principal y vamos a ver qué pasa para limitar a Tolosa entonces lo que hicimos fue bueno nos hicimos un zoom de lo que vimos el esquema general que vimos anteriormente y nos metimos en el respaldo en la protección respaldo directo de el taller Tolosa que es el puesto de seccionamiento visualista que se encuentra de Tolosa aproximadamente a 12 kilómetros en la progresiva kilómetro 39 es decir está a 39 kilómetros de constitución eso quiere decir la progresiva y está a 13 kilómetros aproximadamente del puesto de seccionamiento de la plata como vemos en el esquema en color negro tenemos la red principal que está 2 por 25 y en color rojo la derivación de Tolosa que está electrificada en 1 por 25 kilovol y la estación cabecera que es la plata que también como dijimos en el apartado de 1 por 25 también las cabeceras están electrificadas en 1 por 25 kilovol entonces lo que hicimos fue bueno estudiamos cómo se comporta la impedancia cómo ve el relé de Villaliza la impedancia por electrificar o meterle he dicho hablando un poco mal en el medio a 11 kilómetros del puesto de seccionamiento de Villaliza un taller es decir una carga en derivación en otro sistema electrificado en otro sistema que es el 1 por 25 entonces lo que hicimos fue bueno básicamente esto es un esquema genérico de cómo el relé de los relés en realidad todos los relés que tiene el ferrocarril toca ven a la impedancia cómo cómo o sea la impedancia vista por el relé es la tensión sobre la corriente bueno en este caso tenemos un sistema bifásico y tenemos una distribución de corrientes que es variable entonces bueno cómo ve ese relé la impedancia qué tensión ve qué corriente ve bueno haciendo un estudio del relé el relé que utiliza que tiene instalado el ferrocarril toca en todos sus puestos de seccionamiento son relés de la marca Siemens modelo 7 CJ8021 que son relés de tracción son relés de impedancia para sistema de tracción y lo que encontramos es lo siguiente la tensión que ve del relé es lo que como vemos en pantalla es la tensión de riel contra el EC esta es la tensión que mira el relé y lo para realizar el cálculo de la impedancia suma las corrientes que circulan por LEA y por LC es decir por la línea de alimentación o pida negativa y por la línea de contacto y realiza el cálculo entonces de manera genérica lo que hicimos fue ver cómo se comportaba la impedancia ante los distintos tipos de fallas cuando tenemos una falla de 50 kilovol hay dos fallas posibles una de 50 kilovol o de 25 kilovol en 50 kilovol lo que sucede es que los autotransformadores no aportan el corriente de la falla entonces el relé ve la la impedancia entre comillas ve es una forma de decir este si bueno mira la impedancia o ve la impedancia no es otra palabra de manera lineal entonces bueno en este caso no tenemos inconveniente o ve lo ve de manera lineal con lo cual la impedancia kilométrica se puede se puede concluir fácilmente con dividiendo por un localizador de falla kilométrica pero que sucede en el caso de una falla de 25 kilovol como tenemos en la pantalla en este caso las corrientes se distribuyen de manera alineal porque depende de cuánto aporte cada autotransformador depende a qué distancia de la falla la falla propiamente dicho y en función de eso aporta un autotransformador o el otro siendo X la distancia entre el relé de protección y la falla y L la distancia entre los dos autotransformadores consecutivos en este caso podría ser visualiza T01 y la T02 podría ser la plata encontramos que la corriente por cada uno de los ramales de las líneas de la VLC se comporta según lo que indica el esquema de red 1-X sobre 2L por ID falla y X sobre 2L por ID falla en el caso de LA entonces lo que decimos bueno vamos a analizar en lugar de poner la tensión de relé más la corriente de relé y sabiendo cómo mide cada uno lo que hacemos es desmenuzar esa ecuación y trabajarla al desmenuzarla encontramos que la U de relé como mida la corriente LS contra Riel la podemos describir como una corriente por una impedancia así de fácil siendo una impedancia kilométrica que depende de los parámetros propios de la red o sea físico eso por una distancia que sería X por la corriente de falla que es la que ve LC cual es 1-X sobre 2L por ID falla sobre la ID que vista por el relé que es la suma de las dos corrientes de falla perdón la suma de las dos corrientes es decir la que circula por LC y la que circula por LA trabajando con esa ecuación llegamos a que la impedancia en caso de una falla de 25 milovolt se comporta como está en rojo ahí marcada en la ecuación como una cuadrática negativa montada sobre una lineal ¿qué hicimos con esto? lo graficamos y comparamos las dos fallas llegando a la siguiente conclusión encontramos que siendo el punto cero visualiza porque lo que estamos analizando es el respaldo directo de Tolosa que es el puesto de seleccionamiento visualiza y con lo cual es la interancia vista por ese relé de ese relé en adelante o agua hacia abajo encontramos que siendo un nodo o el punto cero visualiza y el otro extremo el puesto de seleccionamiento a la plata en azul lo que encontramos es que en caso de falla en 50 kilovolt tenemos la línea la curva lineal color rosa como decirle rosa y en el caso de una falla en 25 kilovolt tenemos la curva naranja donde encontramos que bueno claramente no es lineal ¿qué es lo que sucede acá? tenemos los extremos fíjense que es el mismo punto es decir tanto la falla LL o en 50 kilovolt y la falla en 25 kilovolt tienen la misma impedancia vista eso se debe a los autotransformadores en esos dos puntos se consideran en este caso autotransformadores ideales el autotransformador tiene una impedancia muy baja con lo cual en realidad esto tiene una pequeña diferencia pero a modo de explicativo sirve para ver que se comportan igual entonces tenemos el autotransformador en Villaliza tenemos un autotransformador y en La Plata tenemos otro autotransformador ambas impedancias son iguales como vemos Tolosa está ubicada en la curva vertical gris eso es el puesto de seleccionamiento Tolosa y como dijimos los talleres están electrificados en 1x25 con lo cual la impedancia vista ya no es la impedancia en 25 kilovolt que es la línea sino que es la que está vista en 25 kilovolt y esa diferencia entre la curva naranja y la curva rosa para el caso de Tolosa particular es de alrededor de un 20% es un poquito menos 19,8% 20% para los arrasgos generales con lo cual la diferencia ya se hace notoria en cuanto a los márgenes de lectividad que se pueden utilizar en el rubro que rondan esos valores 15, 20, 25% bueno ya tenemos 20% de diferencia en Tolosa como vemos Tolosa está ubicado prácticamente en el extremo de la línea y el impacto en este caso es menor a que si estuviera ubicado más hacia el centro de la distancia entre Villa Lista y La Plata donde las diferencias son claramente mayores y llegan al 70% de una impedancia vista con la otra ¿qué es lo que pasa? el relé de protección no distingue entre falla de la LCA es decir en 25, 50 kilovolt sino que tiene una característica de impedancia como cualquier relé y actúa en consecuencia como la carga es alineal en el caso de la falla de 25 kilovolt perdón la falla o la impedancia vista es alineal en caso de una falla de 25 kilovolt la característica podemos salir de la característica o entrar en una zona distinta en caso de tener una falla u otra por otro lado esta curva no la tenía estudiada el ferrocarril de otro caso o sea sabía que se comportaba de manera lineal pero no sabía cómo era esa curva también sabía el ferrocarril sabe el ferrocarril que en los autotransformadores las dos fallas son iguales y en función de eso los ajustes que realizaba el ferrocarril los realizaba en función de esa impedancia como en general en los puestos de seccionamiento en los puestos de seccionamiento tengo autotransformadores salvo en Tolosa que es una derivación como la impedancia vista es la misma los ajustes se hacían en función de esa de esa impedancia vista y no no se calculaba cuál era la falla en 1 por 25 o en 2 por 25 pero en este caso tenemos una derivación radial en 1 por 25 el impacto si bien hay un 20% de diferencia entre un tipo de falla u otra no es tan grosero como si como dije anteriormente si tuviera la mitad de la lista de un punto equidicante entre los dos puestos lo que sí consideramos muy importante como análisis es que en caso de tener una derivación por lo menos en la línea principal en 2 por 25 y pasar a 1 por 25 los ajustes deben realizarse en función de la impedancia vista en 1 por 25 es decir la curva naranja y no en la curva rosa ¿por qué? porque en caso de tener una falla o realizar el ajuste en función de la curva en 50 kilovol es decir la rosa y tener una falla en 1 por 25 lo que hago es limitar mucho mucho al al sistema de protección en zona 1 en zona 1 o en zona instantánea perdón en zona instantánea entonces lo que hago es aumentar los tiempos de falla con lo cual nosotros consideramos que es muy importante realizar el ajuste en función siempre de la curva naranja o la falla en 1 por 25 kilovol y encontramos que para el caso de Tolosa esta es una una de las de los puntos de los sistemas a tener en cuenta si bien está en un extremo de la línea donde prácticamente las dos curvas son similares consideramos importante tener en cuenta esa medida sobre todo para futuros talleres o futuras derivaciones donde ya la derivación no sea tan cerca del extremo de la línea sino sea más sobre sobre la mitad o donde las diferencias entre fallas sean mayores dicho esto igualmente nosotros dentro de lo que es el trabajo realizamos un ajuste alternativo generando una zona generando una zona 1B lo que se llama zona 1B o zona 1 de sobrealcance en donde funciona una zona 1 transitoria llamémosle con un resierre es decir funciona la zona la zona 1 esta zona 1 de sobrealcance invade la zona 2 y solo actúa de manera instantánea una vez cuando se realiza el resierre esa zona 1B se extingue y queda el funcionamiento común normal de la protección con zona 1 y zona 2 este así que bueno ese sería la los puntos a tener en cuenta en el caso de la de la interancia y bueno le dejamos a continuación ya quedan las conclusiones del trabajo que bueno se va lo querés decir vos para realizar las conclusiones una las principales eran en el estudio del pliego la optimización del taller del pliego del taller Tolosa encontramos la reducción en la potencia instalada esto de cambiar los tres transformadores por dos con el ahorro también del equipamiento asociado el reemplazo de la cometida desde la distribuidora media en lugar de en baja teniendo una mejor disponibilidad en este caso y la otra era ya asociado con los otros pliegos es la integración del puesto de seccionamiento de Tolosa al centro de distribución de media del taller con los beneficios técnicos económicos y operativos que comentamos después desde el punto de vista de los impactos de la construcción del taller en la red del roca teníamos que para poder realizar una alimentación alternativa aparte de la principal verificamos primero la principal desde su estación Quilmes y para poder realizar una alimentación alternativa desde su estación Temperley se debía concluir la obra del puesto de seccionamiento de bosques como también la construcción de la línea de distribución en 13,2 global del ramal Gutiérrez desde bosques hacia Villa Liza para poder alimentar así desde Temperley el taller Tolosa y bueno y el impacto en catenarias en 25 kilovol como recién explicaba Fernando explicar un poco los sistemas estudiamos los sistemas las protecciones cómo ven las fallas y en relación a esto un ajuste con esta zona 1B para tener menor tiempo de despeje de falla y garantizar así una selectividad también de las protecciones bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias bueno nuevamente nuevamente agradecer el nombre de los dos estamos los dos agradecidos hacer esta modalidad de distancia sabiendo digamos las condiciones no normales de que se encuentra la operación en la facultad y agradecerles por el tiempo que le puedan dedicar a esto y sabiendo digamos que si lo extendíamos un poco más en el tiempo para hacerlo presencial por ahí nos estirábamos a septiembre octubre con una fecha bastante alejada de la que habíamos propuesto inicialmente así que muchas gracias por el tiempo muchas gracias bueno nuevamente a todos al jurado al jurado a Edgardo a Carlos por la posibilidad y por permitirnos rendir así que bueno obviamente nosotros también no estamos aislados tanto que se lo hace como yo con lo cual encontramos esta forma de hacerlo de que sea lo más normal entre comillas posible y que se dé a la presentación y no grabarlo en videos que por ahí va a ser un poquito más engorroso y menos fluido así que bueno muchas gracias a todos y bueno vamos a subir este video a Google Drive a YouTube como para tenerlo en dos versiones posibles verlo en vivo en YouTube o verlo en Google Drive descargándolo así que bueno nuevamente muchas gracias y hasta hasta pronto chao